Bueno, amigas, amigos, hoy comenzamos con una moneda de Jacobeo 93. Bueno, ya veis, primero voy a daros las gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Bueno, ya veis, las letras están corridas hacia abajo, tiene incluso sobrecarga. A ver si se ve mejor la imagen. Por ejemplo, el 5 aquí arriba tiene una sobrecarga, lo hace hacer más alto aquí. Las letras están corridas también, tiene sobrecarga. El 3 se funde con el canto. Yo la tengo como canto ancho y sobrecargada. Mira, aquí también tiene sobrecarga. Aquí también tiene sobrecarga. Bueno, le voy a dar la vuelta que le veis por la otra cara. Bueno, ya veis, Jacobeo, las letras están corridas hacia abajo. Se funden con el canto. Aquí se funde con el canto. Bueno, ya veis, Jacobeo 93. Canto ancho y sobrecargada. Ahí os la voy a dejar, amigos. Vamos a ir a por otra. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Aquí vamos. Gracias.